En el marco de la emergencia de seguridad que ha decretado el gobernador Scioli y el ministro Granados, la policía día a día está potencializando su capacidad preventiva y operativa como para poder llegar a estas instancias. Es muy importante este análisis, no son solamente esos 20 allanamientos realizados en el marco de los procedimientos de droga y armas, sino la multiplicidad de allanamientos preventivos que usted ve e investigaciones dedicadas, tenemos más de 45 armas secuestradas en el marco de operativos en la vía pública, allanamientos por robos, entraderas y bandas de drogas, también tenemos más de 60 vehículos secuestrados y fundamentalmente algo que es muy novedoso, pero que es novedoso lefastamente, que es este hallazgo de esta nueva droga sintética, citrato de fentanilo que produce los efectos analgésicos tan delicados como otras, como los que también se va automáticamente secuestrando en las fiestas electrónicas y el éxtasis, pero que se va insertando y la policía lo va detectando con la gente especializada de tráfico de drogas ilícitas y neutralizando los 45.000 dosis que insertadas en este tipo de situaciones y con nuestra juventud, tanto daño como dice el gobernador Gase. En este caso, el citrato de fentanilo. Bueno, el citrato de fentanilo es una sustancia de uso medicinal que lo están derivando de ese uso anestésico, es un sintético opioide con un gran poder narcótico, que lo que utilizan en este caso es favorecer la adicción de la persona, o sea, genera que la adicción sea 100 veces más rápido que lo que sería el uso de una droga ilícita, obviamente, pero en el común. ¿Dónde se encontró este laboratorio clandestino? ¿Cuántas personas detenidas? Son 8 los detenidos, entre masculinos y femeninos, y estaban justamente en la propiedad donde se dedicaban a producir esta droga. ¿Todos de la nacionalidad argentina? Todos argentinos. Acá nosotros lo que estamos todos los días es articulando estructuras que intentan afincarse en la provincia de Buenos Aires, que sea inclusive el camión detectado en Ingeniero Butge hace nada más que 24 horas, con 100 kilos de cocaína secuestradas, mimetizados dentro de su estructura de chasis, y si lo mimetizan es porque saben que en su recorrido va a tener un tipo de interceptación y que va a poder ser detectado, y que eso tiene que ver con todos los controles que desde el norte del país viene haciéndose, y que nosotros con las causas, tanto con la justicia federal y las fuerzas federales, avanzamos para detectarlo. Lo que nosotros queremos es que la gente despide la proactividad, y no solamente charlar en su problema de seguridad, sino poder ver que realmente la policía está a la altura de las circunstancias que ordenó y solicitó al gobernador.